Bueno, muy feliz, muy feliz de estar aquí hoy. Gracias por la invitación, contenta de contarles sobre la campeona, sobre la movie, mejor dicho, música, solista, lo que viene. La movie también está muy buena. Pusimos tú, pero yo creo que ahora también pegamos la movie, la movie para escuchar todo. Tú también has sido, fue como el inicio, tú, hace el 2013, salió el álbum Natural y tú has sido como la canción que más les gustó. Ah, está buenísima, ¿no? Está muy buena. Vi que es la más escuchada en Spotify. Exacto, ella se ganó su lugar y en Spotify, en el video de YouTube también es como el más visto, el que se ganó su lugar. Eso me pareció como muy lindo y el video fue grabado aquí en Bogotá, en el humedal Córdoba. Estábamos hablando de discos Jaguar, ¿no? ¿Cuál grabaste? ¿Cuál fue el que grabó ahí, Mauro? ¿Qué pusimos? Ay, no, ese fue de chocolate, entonces no me hagas cuenta, entonces fue de Profetas. Ah, discos Jaguar, ay, sí, claro, el chocolate. Sí, eso fue así, eso fue así, más, más, un poquito más. Y quédate, el último video, quédate fue en Casa Babilón. Ajá. Aunque quédate en Casa Babilón. Ya, uf, sí, ya. La derrumba de Casa Babilón era una locura. Bueno, con Pablo has trabajado toda la vida y sigues trabajando con él. Pero, por supuesto. Ahorita, en este proyecto solista, él es productor ejecutivo. Ajá. Ven, y por qué, si está de la mano contigo, ¿por qué no siguieron con Profetas? ¿O es un poquito como de entender el mercado musical, que hay que tomar respiros, que esto es un, no sé, no sé si un rompecabezas, más bien como una montaña rusa, que sube, que baja, ¿qué querían hacer ahí? No, mira, esto es de seres humanos. Sí. La gente a veces percibe que Profetas, obviamente, como nos conocemos desde que tenemos 15 años, la gente nos vio muy niños juntos, entonces asimilaron un cuerpo siamés, que no nos voyamos como individualizar. Pero, digamos que el primer proceso con Natural mostró esa faceta de las cosas dichas desde el ángulo de una mujer, que es lo que yo siempre me tomo el tiempo para hacer canciones, como La Campeona, como La Movie. Ahí no hay cabida para ningún chico cantando. Ahí es una voz femenina que tiene que tener el poder, el control, todo. Y yo soy muy intensa, entonces Pablo siempre me da mis espacios para que yo pueda desahogarme, cantar, escribir, componer. Y obviamente ahorita, después de este lanzamiento que yo tengo solista, ya las canciones de Profetas están grabadas, están listas, y Pablo también tiene su proyecto solista. Esto es más como, somos seres humanos y a veces necesitamos como decir las cosas a nuestra manera sin compartir, digamos que en Profetas compartimos 50-50. En Antombo ya yo no comparto nada más, quiero el 100% decirlo como yo lo diría, y por eso digamos que está en este espacio de Antombo en el micrófono. ¿Cómo pasaste la pandemia? Porque creo que mucho de lo que viviste está reflejada acá. Sí, bueno, la pandemia, estábamos lanzando un álbum que se llama Afrodisiaco, y teníamos todo listo para hacer gira por el mundo, como la agenda de Profetas siempre es muy internacional, y en el mismo Colombia, ¿no? Y esto nos cogió y nos dijo, no, de la casa no salen. Entonces dijimos, no, pues, lo mejor que yo puedo hacer es aprovechar este espacio en la casa y componer mucho más, dedicarle el tiempo a Antombo, porque yo pasé la pandemia sola, y el espejo fue algo que comenzó a hablar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué provecho le vamos a sacar a esta situación? De aquí vamos a salir, la cuestión es cómo vamos a salir, ¿preparados o asustados? Entonces yo dije, no, yo salgo preparada. Ahí vi que trabajaste también mucho en redes sociales, ¿no? Perdón si te interrumpí, por favor. Sí, sí, claro, me preparé como para un ring, para subirme a un ring. Entrené, medité con los fans, hice un espacio, les compartí algo que me encanta hacer, que es meditación y respiración consciente. Entonces hice como un espacio que se llamaba Respirando con Antombo, entonces respiramos con los fans. Yo entrené como si, mejor dicho, no hubiese un mañana, como para llegar y hacer un knockout. Sí, sí. Yo te pregunté antes de entrar aquí por tu familia, pero omití uno para preguntártelo al aire, que eso Omar, Omar es un profesional increíble escucharlo. No era hablando del desgaste que es el boxeo, o sea, no es algo gratuito. Bueno, primero, coméntales a los oyentes, si puedes, quién es Omar. Claro que sí. Y qué tan importante fue para este video de campeona y para esta canción. Claro que sí, pues en pandemia él estaba con su familia, es mi hermano mayor, y por teléfono también es siempre como ese coach de boxeo, como tú eres fuerte, yo eres a mente, ya entrenaste hoy, ya hiciste tus guantaletas, ya, porque siempre asusta, ¿no? Ver una persona que siempre está viajando, que siempre está en movimiento, estar en la casa, como que la familia empieza a pensar, Dios mío, ¿qué va a pasar en esa cabeza de Antombo allá, sola? Entonces, él siempre ha sido alguien que me ha entrenado mentalmente y físicamente, y la disciplina es todo. O sea, uno cuando quiere lograr algo, quiere mantenerse fuerte mentalmente, la disciplina es como tu mejor aliado. Entonces, cogíamos videollamada y me entrenaba, y mi hermano nos alimentó literalmente del boxeo, él fue boxeador profesional en la liga de Cundinamarca y de Bogotá, de boxeo, y cuando él ganaba, llegaba así, con el morado, pero con el mercado, entonces me decían, gané, 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 no le veía el morado, pero uno celebraba porque ahí estaba el mercado. O sea, esos campeonatos que son de tres rounds apenas, ¿no? Sí, sí, duro. Y decía, tercer round ya uno no tiene alientos de nada, entonces la mentalidad de un deportista ahí tiene que ser muy, pero muy importante, y qué bueno que lo puedas contagiar ahí. Sí, no, y que hay algo que tiene el boxeo que es muy exacto, y es, por ejemplo, cuando antes de poder subirte al ring, pesan a cada persona, hay que tener el peso exacto, si tú te subiste un poquito, bajaste un poquito, puedes perder por peso, entonces es un deporte muy exacto, la gente con la comida, con la rutina, el cardio diario, todo eso es como un reloj. ¿La campeona está viendo un homenaje a tu hermano? Exacto, sí, yo, por ejemplo, en pandemia, hubo un momento que yo sentí como, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que se va a acabar el mundo aquí hoy? ¿Qué, qué, 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 qué debo pensar? Y él me decía, no, usted, campeona, vaya, vaya, cámbiese, entrené. Y yo me miraba al espejo y decía, sí, yo soy una campeona, soy una campeona, y organicé como un horario en el que componía, hacía ejercicio, luego con Pablo hacíamos videollamadas, componíamos, y hubo una fase ya como final que grabábamos Profetas y grabábamos Antombo, y al final, sí, yo me decía, sí, yo soy una campeona, porque estoy saliendo de esto, tengo una mente fuerte, y estoy lista para cuando salgamos de esto, salir lista y preparada para, para un knockout. ¿Y qué escuchabas de música ahí? Porque me bueno que tenías que tener tiempo también para descansar y escuchar música, ¿no? Sí, a mí me gusta el dancehall, Ramo Finn, Kofi fue un artista que me divirtió un montón. Y ahí estaba. Sí, bailando mucho dancehall. Una pandemia sin música imposible, ¿no? O sea, fue muy duro, pero eso sin música era imposible. Ay, no, sin música, yo creo, aunque también es bueno, pues yo también como medito, también es bueno. El silencio. El silencio y escribir y pensar, ¿no? También esa pausa, yo creo que muchas personas que vivíamos de afán, cuando tuvimos algún ratico en la casa nos sentamos a pensar, bueno, qué es lo realmente valioso, de aquí qué saco, qué no saco, si hoy tuviese que empacar algo en un morral pequeño, ¿qué metería? Uno empieza como a decir, bueno, ¿qué es lo más importante? Yo estaba haciendo un montón de cosas que estaba, era como perdiendo tiempo. Y entonces creo que la reflexión también en silencio ayuda como a reorientar así el timón y ir con más seguridad al destino que uno quiere. Ah, tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, tengo acá campeona, ¿cierto? Es el nuevo lanzamiento. ¿Cuándo vamos a tener todo el álbum? ¿Va a haber álbum o eso son canciones así que van suelticas? ¿Cómo es? Sí, va a haber álbum. El álbum está. Así como natural, el primero que saqué, yo quiero que cada canción tenga su video. Entonces, en pandemia las grabamos, pero ya para hacer unos videos ya el contacto ha sido un poquito más restringido. Queríamos San Andrés, pero hubo todas esas experiencias de San Andrés que, pues es complejo. Entonces, hemos ido como esperando que realmente la señal de que estamos uno a todos funcione para poder ya grabar los otros videos que hacen falta porque cada canción va a tener su video. ¿Cuántas canciones son? Son siete. Son siete canciones. Son siete. ¿Y llevamos ¿Cuántas? Vamos dos en la calle y las siete ya están grabadas, pero es sorpresa. Tampoco se puede saber el nombre del álbum. O cuando lo vas a... Señor. Nada. Pero ¿cómo hace? Si cada vez que hablamos con un artista dicen, no, es que no se puede sacar canción y video. No se puede. Es que no nos da. Ese es el precio de la independencia. ¿Cómo hacen ustedes? O sea, ¿es una organización demasiado fuerte? ¿Quién te está respaldando? O ¿por qué también, digamos que... Es que bueno, los videos también se mueven muy bien, ¿no? Sí. Mira, nosotros hemos aprendido con experiencia en Profetas que los videos son el apoyo visual de las canciones. Y ya la gente con el tiempo, por decir, nuestro primer álbum de Profetas tenía 21 canciones. 21 canciones. De ese álbum, creo que el video tenía... Ese álbum tuvo solo como cinco videos de 21 canciones. Y con el tiempo hemos aprendido que muchas de esas canciones se perdieron porque pues la parte visual... Hoy somos muy visuales y se perdieron, digámoslo así. Entonces, aprendimos que si queremos darle vida a la canción, si queremos que tenga más espacios, si queremos que pueda llegar a todo el público que queremos, pues cada canción. Lo mejor es que salga con su video, así sea un esfuerzo que... Es un esfuerzo que vale la pena porque hoy somos muy visuales. Antombo, ya sé que nos dijiste que quieres hacer este proyecto como solista para cantar lo que tú quieres y quieres proyectar. Pero me pregunto, ¿vas a atrasar tal vez como una línea muy definida que te pueda diferenciar de Profetas? ¿Cómo lo vas a manejar? Sí, pues casi siempre ha sido muy clara la línea de Antombo. Antombo se mueve en el reggae, en el dancehall, en el ragamuffin. Y Profetas es una máquina de difusión de música del Caribe, del Pacífico, de... Nosotros también hemos hecho reggae, pero también hacemos hip-hop, pero le hemos colocado salsa, le hemos puesto suc. Y digamos que Profetas tiene como su sonido único. Ya por el lado de Antombo son géneros un poco más definidos, más puros. En Profetas nos enloquecemos y sumamos todos los géneros que se nos ocurren. Y pues también está Pablo que es una esencia única que, digamos que Antombo sola no podría representar a Pablo. Digamos que cuando se une Profetas, Pablo tiene su esencia que es única. Entonces, pues, al fin y al cabo, digamos, los Profetas tienen sus fans, pero uno va a mirar como en las redes de Antombo y en mis redes es un público un poco diferente al de Profetas. ¿Quiénes escriben ahí? ¿Mujeres o todo el mundo? Todos, todos, todos. Simplemente que a veces uno compara y son... ¿Voces distintas a mí? Un tanto diferente, sí. Ya, ya, ya. Bueno, yo estoy viendo acá 150 mil reproducciones en YouTube. Yo me imagino que eso para llevarlo en vivo tienes que hacer algo también con guantes. ¿Alguna cosa te tendrás que inventar? ¿Cuándo te vamos a ver? Una guata, ¿no? Sí, cómo va a ser ese lanzamiento del disco cuando salga ya que hemos escuchado las canciones, que nos las aprendemos. Me imagino que el show tiene que ser una locura. Bueno, el show ya se ha ensayado, la banda, ya la probamos en una entrevista que hicimos, pero aún no ha salido, entonces no puedo decir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo parezco ahí puras sorpresas en el cine. Sí, sí, sí. ¿Cuándo lo vamos a saber? ¿Lo vas a anunciar? ¿Lo vas a anunciar? No, hicimos una entrevista con Juan Piz y ahí cantamos en vivo con toda la banda e hicimos Antombo, la banda Antombo que está sonando maravilloso. Y algo que sí es como una filosofía en la sociedad que tenemos, Pablo y yo, y es que el equipo de profetas es el mismo de Antombo y es el mismo de Pablo Fortaleza, porque es un equipo que nos conoce, que cree en nosotros y digamos que no es justo, no sería justo, saliendo de una pandemia todo y, ay no, una banda nueva porque es Antombo. No, no tiene sentido. Entonces es la misma banda, pero 100% esencia, Antombo. Y digamos que lo que sí les puedo contar es que lo que queremos al final de todo esto que estamos armando es que cuando hagamos shows, entonces venga la tanda de Antombo, viene la tanda de Pablo y viene la tanda de profetas, porque somos tres en uno. ¡Pura! ¡Qué buen concierto! ¡Nada, imagínate! Digamos que en Europa a veces nos piden dos, tres horas de show. Ahora, como vamos, como estamos, ya vamos a poder hacer hasta cinco horas. ¿En serio piden tanto? Sí. ¿Tiempo? Sí. No, creía, yo pensé que era como una obra como el estándar, ¿no? ¿Tanto? Sí. ¡Oh, qué maravilla! Sí, en uno que está grabado, que está en YouTube, si lo quieren ver, de profetas, el festival se llama Rudolstadt. Ajá. Y ahí hicimos tres horas de show, delicioso. ¡Qué maravilla! Pues ahora con una horita más de Pablo y una horita más mía, ya vamos a hacer cinco horas, muy chévere. Antombo, ¿y ya tienen proyectos de pronto para viajar, ya que la cosa se está reactivando un poquito más a Europa? ¿Cómo va a ser esa movida de conciertos? Sí, ya ahora sí, ya se está empezando a planear el 2023, que es como siempre hemos trabajado como un año antes programando, y sí, vienen fechas muy chéveres, y por supuesto Colombia, que nosotros amamos tocar aquí, amamos nuestra tierra, y yo creo que también para 2023 viene ya como la gira de profetas definida, antes de que se acabe el año yo creo que ya salen fechas. Vamos a ser pendientes. Ah, mucho. Y me gusta lo de la entrevista de Juampis, porque el reaño de la entrevista muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y van a ver un Antombo que no han visto. A ver, sí. Uy, qué miedo. ¿No te dio miedo? ¿Por qué? Porque intimida un poco el personaje, ¿no? Me divertí un montón, y me dio ron. Eso ayuda también, ¿no? Sí, es alegrar corazón. No me imagino por todo lo que te pudo haber dicho, ¿no? Y tú, ahí, ¿te incomodaste en algún momento? Alguna vez lo vi en una entrevista, fue con un gran artista que vive en Francia, y dijo, yo le hacía chistes y él no estuvo nunca ahí, y nunca presenté la entrevista. Ya me voy a acordar quién es, pero decía, no, no, no fue divertido. ¿Cómo fue sintonizarse con él como para que todo saliera quebre? Porque uno de verdad se muere de la risa. No, yo me monté en la película, me la gocé. Igual fue mi primera entrevista saliendo de pandemia, y estaba muy contenta, estaba, pues, la oportunidad, porque digamos que con Profetas las puertas ya se han tocado y se han abierto, pues, muchos años. Pero, pues, con Antombo también son retos diferentes. No crean, Antombo también cuesta trabajo tocar ahí con los guantecitos y tocar las puertas. Y, pues, él muy lindo abrió las puertas. Sí, fue el primero que abrió la puerta para Antombo, entonces, pues, fui contenta, me monté en el personaje, me lo gocé. ¿Y te burlaste de él también? Porque le tocaba uno meterse en la clave de humor. Por eso les digo que van a ver un Antombo que nunca han visto. ¿Sabes cuándo sale? No, aún no, aún no sé la fecha. Ahí tenemos que... ¿Lo pusiste a bailar? Tienes que verla. Tienes que verla. Fue con Yuri Buenaventura. Con Yuri Buenaventura. Hizo twerking, hizo twerking. Sí. Porque el rolo no baila mucho, ¿no? Sí, no, pero el baila sabroso, ¿no? Tienes un tumbado. Entonces, hizo una entrevista con Yuri Buenaventura y dijo, no, no la pude sacar, porque nunca hubo así como esa sintonía. Él se quedó quieto. Es que fue horrible, fue horrible, fue horrible. Entonces, yo digo, es que es muy duro. Yo alguna vez fui a un show de él y la improvisación, todo, es una locura, es una locura. Ah, pero me muero por verte ahí. Hay que estar loco y yo, pues, yo nací loquita también. Sí, hay que estar en la jugada. No, yo creo que estamos pendientes. Entonces, de conciertos, de todo, ¿cómo hacemos? ¿Te seguimos en dónde? ¿Ya tienes TikTok? ¿Tienes todo, me imagino? Sí, ahorita mi reto es TikTok. Sí. He hecho algunos retos de TikTok porque para mí es nuevo. Voy a ser honesta, estoy nueva en TikTok con algunos pasos chéveres. Yo creo que por eso tengo aquí ya el abdomen marcado. El invento que me hice en TikTok, eso toca casi con fricciones todo. Ah, me toca, me toca. No, hay que ser. Está fitness, está fitness el reto de la campeona. Y en Instagram también es maestra. Y en Instagram también feliz. Hubo un ratico que hice como una pausa en Instagram. Bueno, viajé a Francia con mis hermanas, me dio como hermanitis. Y familia y me desconecté un poquitín. Pero ya estoy nuevamente activa. Amores míos, por favor, síganme en arroba antombo. En Instagram, Twitter, TikTok, hasta Facebook estoy. Por favor, vayan, vayan, vayan. YouTube, no, mejor dicho, estoy en todas partes. Arroba antombo, para que se la gocen, para que se conecten. Y no me dejen sus mensajes ahí de buena vibra. Vale, en TikTok, ¿qué hacemos? ¿Te seguimos y aprendemos a bailar un poquito? ¿O qué nos vas a poner a hacer ahí? ¿O vas a compartir la música que se te ha ocurrido? Tiene que hacer las dos. Uno, seguirme. Luego, se ríen un ratico porque he estado actuando, he estado haciendo algunos personajes. Y también, si bailando, voy a hacer recetas, voy a hacer muchas cosas. Creo que algo que he descubierto en toda esta, digamos, esta experiencia, es que los artistas estamos, o los seres humanos, ¿no? Estamos para adaptarnos a cosas nuevas. Lo importante para que la vida sea más bonita es tener una mente que se adapte como la plastilina, que se deje mover, que se deje sorprender. Y así estoy yo en todas las plataformas, dejándome sorprender en TikTok, bailando, actuando. Siempre un Antombo real, que son cosas que en algo me llamaron la atención o en algo me conectan. Pero, pues sí, hay que ser 2022. 2022 TikTok, 2022 Antombo está ahí. Nada, Antombo, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros porque siempre, siempre has estado acompañándonos. Recuerdo el concierto de los 10 años con Profetas. Fue muy, muy, muy hermoso verte ahí. La pasamos muy bien. Y cada vez que vemos un video tuyo, quedamos, nada, fascinados. Te admiramos mucho, sabes, el cariño que te tengo a ti. Así que, nada, vamos entonces con, ¿qué? Primero campeona, ¿cierto? Y la movie también tiene que sonar, así que gracias por venir. Bueno. No, gracias a ti. A veces uno se ocupa y se demora en volver, pero siempre los quiero mucho. Estoy encantada de estar aquí. Gracias por la invitación, por el espacio. Por el cariño. Y un beso enorme a todos los que están hoy aquí con nosotros. La campeona, I love boo-yo bantan, traigo el sonido que sé que te encanta. Dale hasta abajo que la noche es larga, antuvo la reina de Bryn. Ay, les emisiones, ay, les emisiones, ay. ¡Suscríbete!